Oye, Martita, ¿cómo te llevas con tus hermanos? Muy bien, súper bien. ¿Pero por qué se pelean? ¿Cómo te acabas de decir que nos llevamos muy bien y tú por qué se pelea? Pero no, o sea, no me ririó. O sea, qué bueno que se llevan bien, pero cuando se pelean, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿qué cosas son las cosas que no soportas de tus hermanos? Miri y yo nos peleábamos más de chavitas por la ropa. Ajá. Por la ropa. Nos peleábamos, o sea, sí, literal, porque si alguien compraba alguna ropa nueva y alguien se la ponía y era nueva y tú te ponías la ropa de tu hermana que era nueva, era como gran pleito así, pero garrafal, que se entiende, obviamente. Claro, ¿y siempre fueron la misma talla? ¿Siguen siéndolo? Sí, tenemos, o sea, es la misma talla de zapatos, la misma talla de ropa. ¿Sabes qué hace Miri ahora? ¿Qué? Que si yo le agarro ropa, me hace que le tome fotos a la ropa para que después se la devuelva. ¿En serio? Sí. Y todavía creo que le debo ropa que no le he devuelto. Oye, pues hoy va a ser un episodio increíble y empecé preguntándote sobre tu hermana, porque hoy, hoy es ese episodio que llevamos años, pero literal años esperando, de cosas paranormales, de historias paranormales, porque desde que contaste la primera vez todo el asunto de la casa de tu abuela y de lo que han vivido juntas, todo el mundo dijo, por favor, queremos platicar con Miri, pero bueno, Miri, además ahora casada y también actriz y con muchísima chamba, no habíamos podido coincidir con la agenda de los tres. ¿Productora? No, 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 es todo un estuche de monerías. Entonces, ahora la tenemos aquí y yo creo que tenemos que empezar el episodio. ¿Ya estás de acuerdo? Estoy súper de acuerdo, estoy muy emocionada, Jordi. Entonces, ¿arrancamos? ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas, espero que estén muy bien. Muchólogos y muchólogas del mundo, del multiverso, de cualquier plataforma. Oye, qué loco, qué loco, Jordi, que acabas de decir del multiverso, porque me escuché el episodio pasado que hicimos, lo habían escuchado en el coche, y ya como que ya no me acordaba que habíamos hecho ese episodio, porque luego los grabamos dos semanas antes o una cosa así. ¡Está buenísimo! Y hablamos de los brincos, los viajes en el tiempo, el multiverso, o sea, está... O sea, yo venía asombrada de nuestro propio podcast. ¡Ay, qué padre! Es lo padre que quedó. Ayer me pasó algo muy chistoso, que llegué a un Starbucks, entré ahí con mi computadora, iba a escribir unas cosas, y un chavo así me dice, ¡ay! Y me hizo así una sorpresa muy linda en su carita de él, ¿no? En su cara de él. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no manches, y me enseña su teléfono. Y me dice, mira lo que estoy escuchando. Y me pone de todo mucho. Y dije, ¡ay, qué padre! ¡Qué bueno! Y me dijo, no sabes cómo... He escuchado todos los últimos capítulos, los últimos 15, 20. No sabes cómo he aprendido con ustedes. Le digo, no, espérate. No sabes cómo hemos aprendido nosotros por el podcast, porque hemos aprendido de muchos temas. Y me dijo, y amo a los expertos, y amo a Marta, y amo toda la información. Así es que fue padrísimo. Hasta lo subí en mi Instagram story y te taggeé. O sea que seguramente por ahí te va a salir mi querida Martita. Pero bueno, hoy episodio especial, Historias Paranormales 11. Y tenemos una mega, 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 mega invitada que va a presentar Marta Higareda. Pues ella es mi compañera de vida. Una de las personas, además de mi mamá, que conozco de verdad de toda la vida. Además, hemos hecho películas juntos, es productora, es actriz. Y tenemos historias increíbles juntas. Muchas, obviamente, de mucha diversión y mucha alegría. Y otras súper fuertes porque son paranormales. Mi hermana que quiero mucho con todo mi corazón, Miri Higareda. ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, Jordi! ¡Hola, Martita! ¡Qué bonita introducción! Mira, parece que hasta me quieres. ¡Ay, Miri, te quiero mucho! ¡No, yo sé que sí! ¡No, yo sé que sí! Y ya sabes que yo también te quiero mucho. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y la verdad es que estoy muy emocionada. Está padrísimo su podcast, en verdad. Yo soy muchóloga también. Entonces, me siento muy contenta de estar aquí. Oye, qué padre, qué padre por fin poderlas tener juntas. Este, alguna es hermana mayor. Bueno, sí, evidentemente. Yo iba a decir, alguna es hermana mayor. Pero pues obvio, ¿verdad? Jordi. ¿Quién es la mayor? Somos gemelas, somos gemelas. No, yo soy la mayor. Yo soy la mayor. ¿Tú eres la hermana más grande de los cuatro, Martita? Sí, primero soy yo, luego sigue Miri y luego dos, otros dos hermanos. Sí, sí, Martita y yo nos llevamos un año exactamente, nacimos el mismo día. Entonces, yo soy su mejor regalo de cumpleaños que jamás, nunca en la historia de su vida va a recibir. ¿Y sabes qué es lo chistoso, Jordi? Que yo, que yo siempre siento, o sea, el otro día le pregunté a Miri, porque a mí me pasa esto. Siempre que es nuestro cumpleaños, yo siento que es cumpleaños de Miri. Entonces le digo, oye Miri, el día de nuestro cumpleaños no te pasa que sientes, o sea, porque a mí me pasa, ¿no? Yo siempre siento que es tu cumpleaños, tú me dices, yo siempre siento que es mi cumpleaños también. Oye, pero qué chistoso que cumplan, o sea, que haya nacido el mismo día. ¿Alguna vez lo comentaron con sus papás? ¿Había una planeación en casa? ¿Agenda o qué? Mira, a mi mamá le choca que diga esto, pero yo siempre digo, disciplina. La respuesta es disciplina. Pues no, realmente fue coincidencia, eso es la verdad, cero planeado, pues sin querer. O sea, y pues, era cosa del destino, definitivamente. Sí. Ay, qué padre. Oigan, a ver, pues bueno, primero, a ver, la primera pregunta que les quiero hacer es, ¿hace cuánto no se ven o hace poquitito que se vieron? Hace poquito, hace como dos semanas. Sí, nos vimos hace como dos, tres semanas. Sí, sí, sí. Y el último proyecto en el que trabajaron juntos fue la película de Cásese Quien Pueda. No, todos caen. Todos caen, fue la última película en la que estuvimos juntas. Y ahorita estamos trabajando en otra que vamos a empezar a firmar en un mes. Sí, sí, sí. Y estamos muy contentas, muy emocionadas, porque está padrísimo. Ay, qué padre. Qué padre, chicas. Oye, Jordi, ¿sabes qué estaba pensando ahorita? Que porque mucha gente escucha este episodio en podcast, obviamente, otros lo ven en YouTube, pero Miri y yo tenemos la voz muy parecida. Y entonces dije, qué chistoso, a lo mejor no van a saber quién está hablando. No, pero sí, sí van a saber, ¿no? Puedo hablar así, si quieres, contestar todo así. No, no, no. Fíjate que no me parecen tan parecidas las voces como las expresiones. O sea, ahorita que dijo Miri Changos, dije, creí que solo Martita decía Changos ya hoy en día. Pero no, también Miri dice Changos. Entonces me doy cuenta que esto es algo no genético, pero sí generacional de padre y madre a hijas. Totalmente, totalmente. Oye, Miri, te voy a decir una cosa. Hoy, o sea, bueno, no hoy en específico, pero ya cumplimos dos años del podcast de Todo Mucho. Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer las historias paranormales, yo conté muchas historias que nos pasaron a toda la familia, no solamente a ti y a mí, en casa de mi abuelita. Y quiero un poquito como aclarar que en todas las casas donde mi abuelita vivió pasaban cosas. No es que necesariamente la casa era la que estaba embrujada, sino que a mi abuelita era como un vórtex, ¿no Miri? Sí, 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 completamente. De hecho, de hecho, ella nos contaba cosas de que a ella le pasaban en otras casas en las que había vivido. Entonces Marta y yo creíamos que mi abuelita, bueno, creemos que mi abuelita era como una especie como de portal. No sé, como que las almas en pena o lo que sea, se acercaban a ella de alguna manera y la buscaban por algo, ¿no? Entonces por eso la seguían a todas partes. O sea, pero sí, y nosotros conocemos esta casa porque fue la que nosotros ubicamos siempre a mi abuelita, ¿no? O sea, vivió ella en muchas casas, sí, pero nosotros la ubicamos siempre en esa casa, ¿no? Esa persona que sí, sí, sí. Oigan, una pregunta. Perdón, adelante, adelante Martita. No, iba a decir, hay ciertas características de esa casa que cuando uno la analiza, dices, oye, en específico pueden pasar más cosas en esa casa. Por ejemplo, que está en la parte como de, está una montaña y la calle baja hacia la casa y hay una calle literal que topa con la casa, ¿no, Miri? O sea, con la puerta a la casa. Con la puerta a la casa. Toda la energía que baja de la montaña topa literal con la puerta a la casa, que eso es algo que normalmente no debe de ocurrir. O sea, tienes que hacer la puerta como de lado o tienes que construir la casa de otra manera para que no le caiga la energía de encima de la montaña a la puerta a la casa. ¿Qué otras cosas tiene la casa, Miri? Pues tiene, tiene una alberca. Que siempre estaba estancada, ¿no? Sí, sí. Bueno, alguna vez nadamos nosotros cuando éramos chiquitas ahí, ¿te acuerdas? Pasamos veranos ahí. Pero después, después ya como que dejaron de usarla y estaba estancada la alberca. Tiene un tapanco, que no muchas casas tienen tapanco realmente. No, la mayoría no. Tiene un garage gigantesco. El tapanco lo que está interesante es que tiene una escalera que está inclinada y abajo de la escalera inclinada hay una puerta. Entonces, ¿ves eso de que se supone que nunca debes de caminar debajo de una escalera inclinada? Ahí todo el tiempo estás caminando. Todo el tiempo estás entrando. Cada vez, cada vez que salías del baño o entrabas al baño, ese baño, era sí o sí por esa puerta. Como la de Harry Potter. Sí, tipo, tipo, exactamente. O sea, tienes que pasar sí o sí debajo de la escalera. A ver, está muy padre como empezaste, Marta, describiendo la casa. ¿Cómo era la decoración? ¿Era una casa con luz, era una casa oscura, era una casa con muebles clásicos o tenían una abuela moderna? ¿Cómo era? Vas, mire. Era una casa fría. La respuesta es una casa fría. ¿Ok? Los muebles eran clásicos. Ya sabes, estos de madera con... Luis 15 se llama ese estilo. Ah, bueno. Luis 15. ¿Luis 15? Bueno, Luis 15 o 14, no sé. El caso de ese tipo de muebles con estos estampados de telas. Durante mucho tiempo los tuvieron en café y luego mi abuelita los modernizó y puso un estampado de flores. ¿Te acuerdas, Martita? Pero cafés, ajá. Cafés con verde. Estos eran como los colores que más había. Era como verdes, cafés. Pero es una casa que es fría. Tiene la parte de hasta abajo de la casa. Tiene una cantina toda de madera y tiene también... Y es un espacio grande. No es como, ah, sí, el mueblecito de la cantina. No, es una cantina. Ahí tenía mi abuelito muebles de animales disecados. Y luego había otra parte de la casa. ¿Muebles de animales disecados o animales disecados? Digo, perdón, animales disecados. ¿Qué animales había en esa casa? Había un venado, una cabeza de venado. En algún momento hubo como un... ¿Cómo se llama? No un cocodrilo, porque los cocodriles son muy grandes, pero uno chiquito. Sí. Un lagarto. Un lagartito, sí, exactamente. Había también... Hubo una época... Creo que también hubo como un halcón o una cosa así, ¿te acuerdas? Ah, sí, el halcón. Una cosa así. Y al lado de esa cantina, que todo eso es en la parte de hasta abajo, o sea, es como subterráneo esta onda. Sí. Había un cuarto que todo estaba tapizado en rojo, todo el cuarto. O sea, lo único que no era rojo era el techo, paredes, el piso, pero era parte... Alfombra, todo. Era tela roja, era como con la misma alfombra, tapizaron las paredes, tapizaron todo, 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 todo. Y eso es pésimo. Porque energéticamente ves que cuando te entregan un cuarzo y te dice, te lo entregan en un saquito rojo y así, o sea, cualquier cosa que tú quieres que guarde la energía es rojo. Entonces, el cuarto entero que estaba en el sótano de la casa era un cuarto rojo. Es que sí, estamos viendo ahorita con lo que están diciendo. De entrada, qué interesante, porque ya la gente se va a poder imaginar el escenario de lo que van a contar y de lo que van a platicar. Y por otro lado, pues sí ver, como dices bien, Marta, que era un receptor de energía muy cañón de esa casa, sin pensar que para mí la antena más grande de todas era su abuela, ¿no? Por todo lo que nos me han dicho. Sí, claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro, claro, completamente. ¿Cuándo fue la primera vez? Independientemente de las historias que van a empezar a contar para toda la gente paranormal, y ojalá que si están y la pueden escuchar en la noche, lo escuchen en la noche, este episodio. Y si pueden apagar la luz, lo hagan también. Pero, ¿cuándo fue la primera vez antes de las historias que ustedes recuerdan algo, una plática, algún comentario o alguna situación paranormal que les haya platicado su abuela? Porque prácticamente están pegadas casi de la misma edad. ¿Qué recuerdan? Yo recuerdo una historia de cuando ella vivía en Tula, me parece que era en Tula, que vio a una señora, mi abuelita no le daba miedo a los fantasmas, estaba muy acostumbrada a ellos. O sea, no los negaba, porque hay gente que dice, ay, no, no, no existen. No, me abuelita era, no, sí existen. Yo los he visto, pero no hacen nada. O sea, mi abuelita era como, no me dan miedo. Sin embargo, alguna vez sí, 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 se llegó como a darle cosas que dijo, salgámonos de la casa, ¿no? O sea, porque se siente, es una cosa muy rara, es una cosa de vibra que se siente. Yo la primera vez que recuerdo esta historia de mi abuelita, ella vivía en Tula, me parece, y vio a una señora como vestida de otra época, que estaba rondando por la casa. Entonces, ella estaba haciendo algo, y de repente la vio, y vio que se fue hacia un pasillo, y que en ese pasillo estaba la recámara de sus hijos, mi tío observando, y así de otros de sus hijos, ¿no? Entonces, vio que esta señora se metió hacia el pasillo y dijo, ¿qué está pasando, no? Entonces, la siguió, y ahí fue cuando se dio cuenta que iba como flotando la señora, no iba como caminando, que era una cosa como muy extraña, tanto como setérea, ¿no? O sea, así como cuando lo platicaba, yo así la imaginaba como etérea. Y que se metió al cuarto de mi tío, y que hasta ahí lo seguía mi abuelita, y cuando abrió la puerta al cuarto, ya no estaba la señora. Esa es la primera que yo me acuerdo. Tú, Martita. Tú, Martita. Yo lo primero que me acuerdo es de estar platicando con ella en la casa que estamos nosotros describiendo. La casa tenía, este, duela. Este, o sea, no era como el típico, ¿cómo se llama? La madera que ahora ponen que es como de plástico, pero no es madera. Así, este... Realmente es duela, entonces... Laminado, querías decir. El espacio, ajá, exacto, el piso de la madera. Hay un espacio entre el piso real de la casa, y luego ponen unos tablones, y luego ponen la duela. Entonces, queda como un hueco abajo. Lo cual hace que cuando uno camina encima de la duela, los zapatazos se oyen diferente. Todo se oye como con más seco. Además de eso tenía la casa, ¿no? Entonces, me acuerdo que ella me estaba empezando a contar una historia en la cocina, justamente de algo que le había pasado en Tula, cuando de repente las dos escuchamos como una esfera, como una bola rodando, o sea, encima de la duela, pero ahí afuerita, y ¡poc! Que topa con pared. Y las dos nos volteamos a ver, y le dije, abuelita, ¿escuchaste eso? Y nada más se me quedó viendo, y otra vez se volvió a escuchar la rueda. Y me dijo, vente, 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 vámonos arriba, vámonos arriba. Y ya nos fuimos juntas arriba. Me dijo, vamos a rezar, vamos a rezar. Mi abuelita rezaba mucho por las ánimas benditas del purgatorio. Que también, de hecho, Miri tiene una historia de eso, por andarles rezando también. No, no, a ver, a ver. O sea, sí, pero no, 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 ok. ¿Por qué, Miri, esa todavía no es, esa no es parte de tu abuela o qué? No, lo que pasa es que eso, bueno, o sea, realmente yo no hice nada. ¿Sí me explico? Me regalaron un libro, una tía que es muy devota, me regaló un libro de ánimas del purgatorio que se llama Sáquenos de aquí. Así se llama el libro. Realmente es un libro. Ha sido más caro de pinche nombre, ¿no? Sáquenos de aquí. No, nada más de un nombre, ¿me asusté? Está buenísimo, ¿eh? O sea, en serio, es un libro que está muy bueno. Entonces, unas vacaciones, pues yo me llevé mi libro, porque estaba muy bueno. Le estaba leyendo, me puse a leerlo hasta muy noche. Sí, rentamos unas cabañas, cuéntale. Unas cabañas. Sí, rentamos unas cabañas en un diciembre. En el bosque. Entonces, cada familia como que tenía diferentes cabañas. Y yo estaba muy feliz leyendo mi libro en una de estas cabañas, sola en un cuarto. Y de repente, porque sí está intenso el libro, ¿no? Entonces, de repente, hubo un momento que dije, ay, creo que voy a dejar de leer este libro tantito, ¿no? Porque sí me dio como cosita. Y fue muy extraño porque un rato después, Santiago, no es cierto, a la mañana siguiente fue, yo ya me acosté, me dormí, ¿no? Y a la mañana siguiente, Santiago, que fue, que era mi novio entonces y fue de vacaciones con nosotros también, dijo, oigan, aquí hay fantasmas. Y yo así de, ¿eh? Y él así, sí, hay fantasmas. En la noche, vi a una señora viejita, pero muy viejita, que iba, pasó de aquí a allá, ¿no? Pero una cabaña que ni era rentada, o sea, nada, ¿no? Y yo así, ok. Pasan diez minutos después, llega una tía de su cabaña, dice, oigan, ¿qué onda? En mi cabaña hay fantasmas. Y yo así de, ¡ay, no! Sí, en serio. Y dice mi tía, es que en la cabaña, se me fue una pelchinita, dice, en mi cabaña pasó una viejita caminando. Y yo así, ¿qué? O sea, sí, vi a una viejita caminando de aquí a allá, en mi cabaña. Y yo así, ¡ay, es la misma viejita de la cabaña de Santiago! Y no estaba yo leyendo una historia de viejita, solamente estaba leyendo este libro. Pero como que todo coincidió, entre comillas. Entonces, para mí fue como de, creo que el libro, o sea, que habla de hay que rezarle a las ánimas para que salgan de aquí. De alguna manera, pues, se comunicó esta viejita de que hay que rezarle para que salga del purgatorio, ¿no? Pero sí fue fuerte. O sea, porque sí fue de chin. Yo no sabía que estaba Miri esa noche leyendo ese libro. Yo esa noche me desperté varias veces porque sentí que alguien estaba en mi cuarto y me estaba viendo. Entonces, yo me desperté y así de, Dios mío, no hay nada, pero yo siento que hay alguien aquí que me está viendo. Y entonces, al otro día, cuando todo el mundo empieza a contar la historia, Santiago, que contó el fantasma que flotó, la tía que contó y yo que conté, Miri así de, ¡ay, creo que debo dejar de leer este libro! ¿Cuál libro, Miri? Este que se llama Sáquenos de Aquí, que habla de cómo hay que rezarle a las ánimas del purgatorio. Y yo, ¡las estás atrayendo! ¡Guau! Oye, ese libro, ¿ese libro lo tienes todavía? Sí, lo debo de tener por ahí en algún lugar, pero después, es que mira, es que después de que pasaron muchas cosas entre ellas, la que nos pasó esta última en casa de mi abuelita, que fue muy fuerte, como que yo todo ese tema sí le saco, ¿sabes? Incluso el tema de este libro, sí lo tengo, no sé dónde, y está bien que no sepa dónde, porque está muy bueno y leerlo sí, sí, está bueno. Pero me da cosita, me da miedo. Oye, Miri, el asunto que digas que todas las cuestiones te dan miedo es parte de las razones por las cuales nos tardamos casi dos años para que subieras en este podcast siendo la hermana de la dueña del podcast. O sea, sinceramente, ¿tenías ganas de evitar un poco esos temas? Mira, tenía muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, es cierto, pero también es cierto que sí, sí es un tema al que le saco, sí, sí, sí. O sea, sí, o sea, casualmente era como de, ah, no puedo, porque mira, es que tengo una junta y la junta duró 15 minutos. Yo no sabía que iba a durar 15 minutos, ¿no? Pero era así como de, ok, bueno, bueno, chin, ya no pude, ¿no? Porque sí me da miedo. O sea, no es porque, digo, yo soy la más feliz, estoy muy honrada de estar aquí, pero sí me da miedo. O sea, yo sí quedé un tanto afectada, o sea, al hablar. Bueno, es lo de menos, es lo de menos, por el rating vamos a hacerlo. Exactamente, Jordi. No, no, hombre, ¿cómo crees? Si empiezo a hacer así el ojo, ya sabes que es mi afectación. No, gracias, Miri, gracias. No, pues cuenta solamente lo que tú te sientas cómoda, con lo que tú te sientas tranquila, y la verdad, gracias, gracias por tu tiempo, porque sí, no solo el tiempo, sino la disposición, porque sé que si a alguien le da miedo algo, le da, yo siempre lo he dicho desde el principio que soy muy miedoso y entiendo perfectamente que, pues de repente a uno le cuesta trabajo. A ver, ahora, empecemos con la primera historia, Martita. Tú contaste algunas historias de la casa, contaste una historia del Tapanco, que no quiero adelantarme, porque no todo el mundo ha escuchado todas las historias paranormales, pero no es lo mismo, aunque vuelvas a contar una historia que ya hayamos escuchado, aquí tenemos a la contraparte, y entonces es como esas películas que se empiezan a contar de diferentes puntos de vista. Sí, sí, sí. Esa casa, digo, por muchos, muchos años vivieron muchas, pues ahora sí que las hijas de mi abuelita vivieron, mis tías ahí también, y una de las tías nos había platicado en alguna ocasión que había un duende en el Tapanco. ¿Te acuerdas, Miri, tú de esa historia? Sí, sí, sí. Porque creo que la historia de mi tía yo no la he contado y ahorita contamos la nuestra, pero cuéntala si la recuerdas. Yo recuerdo, yo recuerdo que en ese cuarto, que es un cuarto que aparte tiene un ventanal que da hacia, pues es que como decirlo, como hacia la parte de atrás de la casa, hay plantas y así, y mi tía contaba que en ese Tapanco había un duende, porque ella alguna vez vio que algo se movió arriba y así, pero alguna otra vez, es que esa tía también es como muy, sensible, ¿no? O sea, ella tiene sus propias historias que sí son, y aparte sí le pasaron, o sea, te las cuenta y se pone mal, ¿no? O sea, entonces había, había un duende, entonces, cuando Martita y yo estábamos, esa era nuestra habitación, es una habitación grande, tiene este Tapanco, unas escaleras, esta puerta que sí o sí entras, tienes que atravesar para entrar al baño, y estaban, primero usamos literas y luego nos pusieron una cama y otra cama, ¿te acuerdas, Martita? Sí, 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 y en medio de ambas camas había un espejo, un espejo, también muy mal colocado, porque, enfrente de una puerta, estaba enfrente de la puerta de un cuarto, que si tú abrías, daba a un pasillo, pasillo, daba a otro cuarto, entonces eran como dos puertas y el espejo, ¿sabes? Entonces, si tú las abrías, estaba muy mal colocado eso, muy mal, no tenía miedo. ¿Cuántos años tendrían ustedes para ubicarlas? No sé, ¿17? No, menos, 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 porque yo, sí, 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 yo tenía tres y tú 14, Martita. Todavía no estábamos en la universidad ni nada de esas cosas. No, no, estábamos en la prepa, no, por supuesto que no, estábamos en la prepa. entonces sí, más chavitas. Tú estabas en la prepa y yo he estado en tercero y secundario, para ser exacto. Ya. Ok, ¿y luego? Y luego, pues estábamos las dos. Bueno, voy a platicar rápidamente la historia que cuenta mi tía de ese, del tapanco. El tapanco era chaparrito, o sea, tú te puedes subir al tapanco, pero te puedes, ¿sabes? Como te puedes agachar. Te tienes que agachar. Ajá, y en esa época, cuando mi tía vivía ahí, ella tenía ahí unos libros y tenía una máquina de escribir con la que ella se ponía a hacer su tarea. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Y entonces, mi tía cuenta que ella estaba tac, 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 en la máquina de escribir y que de repente sentía que alguien la volteaba a ver y que volteó y como que no había nada y otra vez tac, 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 en la máquina de escribir y de repente dijo, no, hay alguien que me está viendo. Entonces, ella dice que ella volteó y el tapanco tiene como una especie de barandal, pero como de cemento, no es de, no es, ahora sí que no es de rajita, ajá, sino de cemento. Y entonces dice ella que ella se asomó y que ella vio una cabecita, ¿te acuerdas de eso, Miri? Sí, sí, sí. De un ser, que cuando ella hace la cara a mí me da muchísimo miedo, pero que de un ser como con los ojos saltones, la nariz puntiaguda y los pelos muy parados y que parecía, según para ella, que parecía como que estaba flotando. Y ella dice, era la cara de un troll, o sea, era literalmente la cara de un troll y que ella le dio tanto miedo que se bajó rapidísimo las escaleras y se fue, se fue del cuarto porque dice, vi un troll, o sea, vi literalmente un troll. Este, y bueno, pasan los años y Miri y yo estamos viviendo ahora en ese cuarto. Ok, viviendo, o sea, no estaban de fin de semana, vivían realmente ahí. No, 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 vivíamos ahí, vivíamos ahí, sí, sí, porque la escuela quedaba muy cerquita y nosotras queríamos ser actrices, entonces de Tabasco, mi papá nos dijo, ¿quieren ser actrices? ¿Qué hacen aquí en Tabasco? Váyanse a estudiar a la capital, ¿no? Entonces, nos fuimos, nos vinimos a México a estudiar y por eso estábamos viviendo en casa de mi abuelita. Entonces, ocurrió que estas literas las separaron y ya eran dos camas, ok, entre estas dos camas estaba este espejo y abajo de la que era, de la que era mi cama quedaba el tapanco. Entonces, una noche, ¿te acuerdas, Martita? Sí. Una noche, estábamos, estábamos Martita y yo así, ya habíamos rezado, no sé qué, y estábamos acostadas y estábamos platicando, ¿no? Platicando de la vida. De la vida. Nada que ver. Nada que ver. Y de repente, así, de repente se escucha como ruido en el tapanco, Martita y yo así de, ¿what? ¿no? Y me dice Martita, Miri, no manches, ven. Entonces me paso yo a su cama porque desde su cama se alcanzaba a ver arriba el tapanco, ¿no? O sea, como este muro chiquito, no sé, mi muro, por así decirlo. Un barandar. Y entonces, sí, sí, me dijo ve, y yo entonces veo y literal, literal, había algo que corría sobre el barandar. horrible. O sea, para empezar, se escuchaba el ruido primero arriba, Miri estaba en su cama, yo estaba en la mía y se escuchó el ruido. O sea, no es como que, ah, nos imaginamos un ruido. Las dos escuchamos un ruido en el tapanco y no era como, ah, hay una rata, ¿no? Porque, no, es un ruido, ruido de que se movían cosas. Entonces, Miri y yo, tenemos así como que, también como medio telepatía y no, ¿no? Ya sabes esto de hermanas, de que dices algo y la otra luego, luego te contesta, ¿no? Entonces yo así de, Miri, sí, ya lo escuché. O sea, fue como inmediato. Y yo, ¿qué es eso que hay en el tapanco? No sé. A ver, pásate a mi cama. Y entonces Miri se pasó a mi cama. Sí, y literal, había esto que caminaba sobre el barandar, ¿no? Sobre este barandar, caminaba. Y yo así como dije, ¿qué es esto, ¿no? Y literal, o sea, literal, de repente como una pierna, pero no una pierna de animal, no, una pierna humana, así, así asomadito, así. Sí, 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 se asoma. Como que esta cosa estaba trepada en el barandal, ¿sabes? Y que estaba como caminando. O sea, imagínenselo, yo lo que quiero decir es, porque obviamente era de noche y estaba oscuro, entonces no le alcanzamos a ver las facciones, pero yo siempre que me lo imagino, no sé si te pasa a ti, Miri, pero tipo gárgola, o sea, ¿sí te pasa a ti eso? Sí, sí, así, así, o sea, las patas, lo voy a tratar de hacer aquí la gente que lo está viendo en YouTube, pero, sí, por favor, vean YouTube. ajá, como acomodado así, con las patas así, ¿no? Y entonces camina en el barandal, así como lo estoy haciendo, y de repente asoma una pierna, justo como dice Miri, y las dos, o sea, imagínate el shock, o sea, estaba, así, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Así, tal cual. Horrible. Cuando vemos que asoma la pierna, porque además la asomó hacia la escalera, como si se fuera a bajar por la escalera. ¡No! ¡Ah! Sí, no, 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 horrible, horrible, horrible. ¿Cómo de qué tamaño era la piernita? Era flaca. Es que no era, no era, no era muy grande, habrá sido unos, hijo, como así, como unos 15, como unos 15 centímetros, más o menos, tipo, ah, bueno, 20, sí, 20 centímetros, tipo así, 15, 20 centímetros, o sea, pero era, o sea, eso era lo que fue fuerte, porque era como una pierna humana, ¿sabes? Pero, sí, una pierna humana. o doblada, o sea, no era, eso no era un animal, punto, eso no era un animal. Ok, por supuesto, no vestida, o sea, no, no con nada, con unos zapatos, nada. No. No. ¿De qué color era? ¿De qué color era? Es que estaba como entre, estaba como entre sombras, o sea, no te puedes decir el color, porque estaba entre las sombras, o sea, así fue, eso, entonces Marta y yo así, ¡ah! Y en el momento, el problema es que en el momento en el que asoma la pata, obviamente Miri y yo nos aterramos en ese instante y la cosa esa, o sea, lo que quiero explicar es que tiene como las coyunturas del cuerpo eran raras, pues, o sea, como que se veía tal cual como una pata humana y la cosa esa, brinca. ¡Ah! Cuenta el resto, cuenta el resto Miri. Uf, brinca, o sea, justo cae, o sea, brinca en medio de las camas, de las dos camas, o sea, ¿había un pasillo? ¿Estaba el piso? En el piso. No, había alfombra, pero había alfombra. Había alfombra, ajá. Brinca de arriba del tapanco a en medio de las dos camas, Miri, ya estaba en mi cama, pero las dos escuchamos y el piso, ¿te acuerdas Miri? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, fue así, ¡pam! Así, ¡pam! Y Marta, ¡ah! O sea, no, 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 horrible, 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 horrible. Horrible. Y gracias a Dios, yo, pues yo moví la mano y prendí la luz. Y prendió la luz. ¿Y luego? Pues ya no, ya no estaba la cosa esa. No había no. O sea, yo no sé si en el momento en que Martita prendió la luz, se desvaneció, se escondió, debajo de una cama, ya no quisimos investigar, obviamente, o sea, fue, fue muy fuerte, fue muy fuerte, entonces, o sea, qué bueno, qué bueno que Martita prendió la luz, porque fue, fue, fue rarísimo, o sea, de eso que tu cerebro todavía sigue como acomodando las piezas de lo que acababa de pasar, porque literal brincó, o sea, y estabas al brincar, quedó muy cerca de nosotras, pero muy, muy cerca. Una pregunta, en el momento en que cae y prenden la luz, no sintieron, no escucharon un churrum, como que se fue, que corrió por un lado, o solo desapareció. Yo no escuché eso, o sea, yo solo escuché el pam, Martita en fa prendió la luz, y fue así, ¿viste eso? Sí, sí, y no es como que, es que es muy bizarro, porque platicamos lo que acabamos de ver y las dos habíamos visto lo mismo, o sea, no era como de, sí, cada una se imaginó, no, vimos lo mismo, se fue de, sí, esto fue lo que pasó, o sea, viste, no sé qué, era así, sí, sí, o sea, pero no sabemos qué pasó con esa cosa, o sea, y además no estaban dormidas, o sea, estaban en el premio a dormir, no era como que estaban soñando, y las dos hubieran soñado igual, nada, 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 estábamos platicando de la vida, ¿qué estás platicando? Sí, 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 o sea, no, no, al otro día lo comentaron, creo que sí, ¿no Martita? Sí, claro, o sea, me refiero con tu abuela, o con alguien lo comentaron, sí, por supuesto, de hecho, mi abuelita, después, años después, ¿te acuerdas? Nos contó, hace poquito ahora que fuimos de viaje, que vi a mi otra prima, que se materé, nos contó mi abuelita también de otra historia que le pasó a una amiguita de una de nuestras primas, que invitó a dormir a la casa y ella también vio un troll, y ella como lo describe es tal cual, un troll, o sea, así como lo que escribió mi tía, nosotras no le alcanzamos a ver, ¿tú te acuerdas de haberle visto la cara? Yo no me acuerdo. No, 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 o sea, como que entre la penumbra se alcanzaba a ver cómo hubo lo que era, una nariz, cosas así, pero no sé, nosotros no le vimos la cara, y qué bueno, qué bueno, porque tengo entendido que la amiguita de mi prima, ella sí la vio, ella sí vio este, este ser, lo vio en pleno a luz del día, y, y nunca más regresó a la casa, obviamente, o sea, se puso como histérica, loca, y ella, ay, mi mamá, y me quiero ir, me quiero ir, y se puso muy mala niña y se fue, y nunca más regresó, nunca más, o sea, ¿Ustedes qué pasó al siguiente día? O sea, se lo contaron a su abuela, ¿qué les dice esa abuela? Y al otro día, ¿qué pasó? ¿Volvieron a dormir ahí? No, juntas, no, frigas, yo no me vuelvo a meter ahí, pero ni con pijama blindada. Es que era nuestro cuarto, Jordi. No. Era nuestro cuarto, sí, 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 no, no había como que mucho para dónde hacerse, era dormir ahí, lo que sí es que al día siguiente dormimos en la misma cama, o sea, o así de, sí, 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 también. ¿Te acuerdas del niño que desaparecía en esa casa, Miri? Sí, sí, pero yo, yo ese niño, yo no soy testigo, porque quien lo vio, ese niño lo veía al lado de mí, entonces yo no, yo no, yo no, yo no lo vi, yo sé que lo veían al lado de mí, porque me decían, Miri, es que había un niño, yo decía, ¿what? O sea, mi hermano Daniel, el chico, también lo vio, una vez estaba yo dormida al lado de Miri, esto fue en el otro cuarto, no sé por qué nos dormimos en el otro cuarto, ajá, le decimos el cuarto de las flores porque había un cuarto que tenía un tapiz de flores, y entonces estábamos dormidas ahí Miri y yo, y yo de repente en la noche me despierto, eso que estoy media adormilada, me despierto, me doy la vuelta, y veo que Miri está dormida y que al lado de Miri está dormido un niño, ni siquiera dormido, despierto, hay un niño. ¿Y cómo? Y entonces yo lo volteo a ver, pero como de eso de que está de noche, entonces no sabes bien, y yo pensé que era mi hermano chico, que se llama Daniel, y entonces yo lo volteo a ver, y el niño con los ojos abiertos viéndome, y entonces le digo, Daniel, te vas a enfriar, te va a dar algo, ¿por qué no te tapas? Y nada más se me quedó viendo, no hizo nada, y yo, bueno, pues allá tú. Y yo me levanté, me volví a dormir, y al otro día, ¿cómo fue Miri? Que le pregunté a mis papás o algo así, ¿no? Sí, no, pero resulta que Daniel durmió con mis papás, o sea, no, toda la noche estuvo con mis papás, no, nunca durmió nadie conmigo, o sea, sí, tal cual. Pero fue horrible, porque cuando yo les dije, oiga, no manches, Daniel, le dijiste, mamá, ¿qué onda con Daniel? Le dije en la noche que se tapara, porque le iba a dar frío, estaba ahí, y no sé qué, y no se quiso tapar, o sea, nada más se me quedaba mirando. Y esa casa es muy fría, entonces Marta le dijo, le va a pasar, o sea, se va a enfermar, ¿no? Y mamá así, ¿de qué estás hablando? Daniel durmió con nosotros. Y Marta así, ¿qué? Sí, 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 pero ya, o sea, es un niño que de repente, no sé qué sea de mí, pero a mí me sigue, dicen, dicen, yo no lo he visto. ¿Tú lo has sentido? ¿Tú alguna vez has sentido la presencia al lado, o frío de repente? Ya ves que dicen que muchas veces estas situaciones paranormales, cuando se te acerca algún ente, sientes frío inmediatamente, y cambia el ambiente de la habitación. ¿Te ha pasado, Miri? Me ha pasado no con este niño, me ha pasado en general, sí, otras veces sí me ha pasado. De hecho, en esa casa pasaba mucho, donde yo hacía mi tarea era en el cuarto rojo, porque ahí estaba la computadora, ¿ok? Entonces en el cuarto rojo, que estaba hasta abajo, al lado de la cantina, es donde yo hacía mi tarea. Estaba yo haciendo la tarea y de repente, sí o sí sentías que alguien estaba a ti, o sea, al lado, ¿no? Y eso de que yo lo único que hacía, y que me daba hasta ahí mi, ahora sí que mi valor para hacer, era ver la pantalla, el monitor de la computadora, para ver si se reflejaba algo, pero no se reflejaba nada, y tú sentías, sí, estaba cañón, sí estaba muy cañón, porque, o sea, tú lo sentías, sentía alguien aquí, o sea, aquí, aquí, al ladito, o sea, luego, luego, pero, no sé, yo así de, ok, 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 veía y no había nadie, era como de, ok, entonces muy ágilmente agarraba mis cosas y vámonos, me salía, o sea, mira, te estoy hablando de que, particularmente de ese cuarto, como al lado estaba la cantina, luego mis amigos en la universidad, por ejemplo, yo los invitaba a casa de mi abuelita, sí, entonces ya íbamos, estábamos ahí en la cantina y platicábamos, jugábamos cartas y lo que sea, ¿no? Y, y de la nada me decían, oye, Miri, ¿empresas tu baño? Sí, pero para llegar al baño, sí o sí tienes que pasar por el cuarto rojo, enfrente del cuarto rojo, y ya, entonces me pasó varias veces, no una vez que un amigo, por ejemplo, me dijo, esto me pasó con un amigo, dijo, oye, Miri, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo, ¿qué pasó? ¿En tu caso te espantan? Y yo, ¿por? Y yo, ¿por? Sí, yo, ¿por? No sé, porque lo siento, siento, siento raro, esta cosa se siente rara, y yo, ok, le dije, no, pues sí, ok, dijo, ok, pero, pero, o sea, ese cuarto, ¿qué onda? Y yo, no, pues el cuarto rojo, la computadora, ¿no? Obviamente, yo no le quería decir a mis amigos, ah, sí, claro, y los fantasmas, y esto y el otro, porque pues nunca iban a querer ir a mi casa, entonces no, pues no le hacía mucha promoción de ese tipo, así de, estábamos ahí en la cantina, bla, bla, me dijo, ¿me apreses tu baño? Yo, sí, claro, vas, ¿no? Y ya después un rato me dijo, ¿me puedes apresar tu baño? Claro que sí, vas, ¿no? ¿me puedes acompañar? Y yo, por, es que ese cuarto me da miedo, y yo, el cuarto rojo, y yo, ok, está bien, ya la acompaña, o sea, ¿sabes? O sea, sí es, o sea, sí, sí guarda cosas en casa, sí tenía cosas, o sea, y no éramos nosotros, la gente que iba, le pasaban cosas, la sentía. ¿Sabían ustedes de algo que hubiera pasado previamente en esa casa? ¿Investigaron en algún momento el niño, la niña, el duelo? Mi abuelito encontró unas cosas, ¿no, Miri? Unas cruces. Sí, unas cruces en el jardín. Estaban, estaban reemplazando unas plantas, y encontraron unas cruces, pero mi abuelito fue como de, ah, sí, bueno, es que los albañiles cuando, cuando van a construir, sí o sí, bendicen la obra y hacen este tipo de rituales, ¿no? Y yo, ok, o sea, sí fue como él lo justificó, no sé, no sé si, no sé si eso ya ha tenido que ver o no haya tenido que ver, para mí era mi abuelita, o sea, para mí era mi abuelita, tal cual. Ay, qué fuerte. Sí está que yo, porque estoy seguro que ahorita mucha gente que nos está escuchando, viendo, ojalá que puedan ver en YouTube esta entrevista, para que vean las caras tanto de Miri, como de Martita, que están haciendo cuando hablan y expresan sobre algo que vieron ambas, porque se van a dar cuenta que hacen cosas muy parecidas, o sea, si queda claro que hacen su expresión facial, están tratando de imitar lo mismo que vieron, pero si están viendo en su computadora, mi pregunta es, ¿ya se fijaron bien en el reflejo? Ay, no me hagas eso. ¿Qué pasa ustedes? No me hagas eso. No me hagas eso. Yo ahorita, o sea, ay no. No, y todavía no, o sea, hay otras cosas, ¿sabes? O sea, también, mi abuelita, en uno de los cuartos tenía un órgano, que normalmente estaba descompuesto, y algunas veces no. Oye, no chingues, perdón que te lo diga, pero también no juegues que caza carajosa, o sea, sótano, cuarto rojo, este tapanco, órgano que no sirve, no, no juegues, Kubrick, Kubrick le hubiera pagado una lana por esa locación. Hubiera estado feliz. Hubiera estado feliz, los muebles todos antiguos. El reloj, el reloj Martita, el reloj. El reloj. Ah, tú cuenta del reloj, mire, tú cuenta del reloj. No, a mí el reloj me da cosita. A ver, tú cuenta del reloj Martita. Tenía un, o sea, mi abuelita tenía un reloj de estos relojes de Grandfather Clock, les dicen, o sea, estos relojes antiguos, pero los que son parados, así de péndulo, de péndulo, así tal cual. Y entonces cada vez que sonaba el reloj. Como el de la bella y la bestia, pero que no revive, ¿no? Ándale, ajá, pero que pues quién sabe si revive, porque ahorita te voy a contar. O sea, ese reloj, a cada rato, mi abuelita lo mandaba arreglar. Pues una, en una de las ocasiones estábamos, creo que estábamos en la cocina, una cosa así. Y de repente el reloj empieza, empieza a sonar, y este reloj sonaba así. ¿Te acuerdas, Miri? Tan, 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 y daban las campanadas. Tan, tan, así, ¿no? Y yo empiezo a ver la cara de mi abuelita, como se puso, tenía ya los ojos chiquitos, se empieza a poner seria, seria, seria. Y yo, ¿qué pasa? Me dice, está sonando el reloj, y yo, sí, pero no tiene máquina, lo llevé a arreglar. ¡Cállate! ¡No! ¡No! O sea, ese tipo de cosas pasaban seguido, con el órgano también, de repente, ¡ay, ¿quién está tocando el órgano? ¿Te acuerdas, Miri? Sí, no, 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 o sea, y se escuchaba de repente. ¿Y no te asomabas y no había nadie? Nadie. Nadie. O sea, te asomabas y no había nadie y no se movían las teclas. No, era como si cacharas a la persona que está tocando ahí en ese momento, o sea, era como una, ya sé, a mí también. Cuando tocaban, cuando sonaban tanto el reloj como el órgano, ¿todo el mundo lo escuchaba o solo una persona? No, todo el mundo. No, todo el mundo. Todo el mundo. Cuando sonaba todo el mundo, todo el mundo, o sea, también, también, ahora me pasa que digo, no manches, ¿cuánto tiempo vivimos? Yo viví mucho tiempo en esa casa porque me eché toda la universidad ahí, casi toda la universidad. Entonces, es como de cómo vivimos tanto tiempo ahí pasando tantas cosas, o sea, y no es como que digas, bueno, yo nunca me logré acostumbrar. Creo que mi abuelita sí estaba más o menos acostumbrada, yo no me logré nunca jamás acostumbrar. O sea, te estoy hablando de que en la noche, por ejemplo, yo siempre estudiaba en la madrugada. Entonces, porque como que me levantaba a las tres y era cuando estaba yo más despierta para estudiar, ¿no? y me levantaba y empezaba a repasar mis apuntes y esto y el otro y las chapas de las puertas, así, que te las querían, como que te quisieran abrir el cuarto. Como que te querían abrir el cuarto. no. Eso sonaba la perilla, la perilla, la perilla. Así, horrible, 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 horrible. Entonces, o sea, pasaban como ese tipo de cosas. Mi tía Mari, ¿te acuerdas, Martita? Que contó, híjole, tú y yo estábamos muy chiquitas cuando contó esto. A ella le pasó que escuchó unos, que iba al garage, ¿te acuerdas? En la garage había una mesa de trabajo con una prensa, una mesa de metal, con una prensa. ¿Te acuerdas de mi abuelito? Y vio a un señor, o sea, rumbo al garage, escuchó que golpeaban la mesa de metal. Y es como, ¿qué onda, ¿no? Y se fue acercando y cada vez que se fue acercando, de repente ve que en la prensa estaba como un señor trabajando en la prensa. Con un martillo. Con un martillo. O sea, en la prensa y en la mesa esta de trabajo de metal, haciendo ruido. Entonces, mi tía, eran como las 11 y calcio de la noche de esto, salió, pero corriendo, y le dijo a mi abuelita, mamá, mamá, se metieron a la casa, ¿no? Se metieron a la casa. No, pues no se había metido nadie. O sea, no había nada de que se metió alguien a la casa, ¿no? Pues quién sabe qué fue, pero había un ente aquí golpeando esta mesa de metal. ¿Dónde estaba la prensa? Sí, sí, sí. O sea. Ay, qué fuerte. La verdad sí está. Luego fíjate que, no, está muy fuerte, Jordi. O sea, en una ocasión, esto me pasó a mí y a mi abuelita a solas, a Miri no estaba. Pero estaba yo también, ¿eh? ¿De qué ocurrencias? Me subí al tapanco y me encontré ropa de mi bisabuelita. Entonces, se me ocurrió, a mí me encantaba hacer eso, ¿te acuerdas, Miri? Y entonces bajaba yo estas maletas con esta ropa de mi bisabuelita y yo me estaba probando la ropa de mi bisabuelita, ¿no? En este cuarto. Marta, ¿por qué eso? Que tiene el espejo. ¿Por qué haces eso? No sé, porque era ropa antigua, muy padre. Estaba muy bonita. En su defensa, estaba muy bonita. No manches, yo jamás me pondría una cosa de alguien ya muerto, o sea. Bueno. No, pero espérate. Estaba, ahí te va, los dos cuartos principales de esta casa, o sea, el cuarto del tapango y el cuarto de la recámara principal, se comunicaban por un pasillo y había un como walk-in closet, o sea, un closet de estos que caminas dentro del closet, entre un cuarto y el otro. Y en ese walk-in closet mi abuelita tenía todos sus altares, ¿verdad? Todos sus, pues ahora sí que sus virgencitas, su Jesús y todos los santos y así, y ahí tenía ella un, ¿cómo se llama para rezar? Un reclinatorio. Un reclinatorio. Entonces, el chiste es que mi abuelita estaba rezando y yo estaba en el otro, y la puerta estaba abierta, esta puerta que se refleja en el espejo, ¿no? La puerta esa estaba abierta, entonces en el espejo yo veía el pasillo, ¿no? Y la puerta, la otra puerta y el pasillo. Y yo probándome esta ropa, unos camisones padrísimos que tenía mi bisabuela, de estos de películas de lo que el viento se llevó, o sea, unos camisones preciosos. Yo me los estaba probando frente al espejo y de repente, y esto le pasó a mi abuelita y a mí al mismo tiempo. algo como que, no sé cómo explicarlo, pero como en la parte de mi cuello, en esta parte de aquí sentí como se me entumió el cuello y sentí como una, algo, una presencia, pero una voz en ese momento dijo, rézame, pero así, pero rézame, así, y yo solté lo que tenía en las manos y al mismo tiempo mi abuelita salió del reclinatorio porque ella escuchó exactamente lo mismo, alguien que le estaba diciendo que le rezara y las dos nos encontramos en el pasillo y fue, abuelita, sí, me dice, yo también lo escuché, vamos, vamos. Y entonces, esa vez, mi abuelita sí le dio miedo porque yo también lo escuché porque yo estaba aterrada, entonces dijo, no, vámonos a casa de la vecina. Nos fuimos a casa de la vecina y ya como que nos calmamos y ya después nos regresamos otra vez como en un par de horas, ¿no? Pero pasaban muchas cosas, muchas cosas. una pregunta ahí, ¿le rezaron? Sí, claro. Sí, por supuesto. Yo digo que sí porque mi abuelita, mi abuelita rezaba muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, y después de esto, obviamente ella dijo, sí, es que hay que rezarlo, hay que rezarlo, o sea, no, me queda claro que rezaba muchísimo porque ya para que tuviera un reclinatorio en su casa, o sea, lo que me faltaba para completar la locación, o sea, una cosa para rezar, reclinatorio, vieja, Luis 15, adentro de la casa, dices, sí, en la casa de una abuela, con ropa de la bisabuela, ¿qué hicieron con esa ropa? No sé, alguien se la quedó, ¿verdad, Miri? No, no tengo idea que hayan hecho, no tengo idea. Dijeron que estaba en casa de Miri que cuando se casó, se la pusieron a Miri para llevar a... No, no, de hecho fue mi vestido de novia. Ay, no. Miri, ¿tú te acuerdas una vez? Yo tenía un recuerdo en esa casa que era como muy raro. A mí siempre, en las noches, siempre me daba miedo bajar las escaleras. Tenía, ahí te va, para que le juntes a tu... A tu visión, Jordi. Esa casa tenía cuatro cuartos arriba y cuando tú bajabas las escaleras, eran de estas escaleras que tienen tres descansos, ¿no? Escalón, 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 descanso, escalón, escalón, descanso. Bueno, en medio de esta escalera, mi abuelito, no sé por qué se le ocurrió poner un tronco de un árbol disecado. O sea, para que te imagines, ya que me pongo a pensar, me decía, qué miedo. Sí, no, yo sé, yo sé. Entonces, si tú bajabas de la escalera, en medio de la escalera estaba este tronco de este árbol disecado y luego al fondo veías dos, en el recibidor de la casa estaba la duela y veías dos sillas de estas sillas como... Luis, no sé qué. Luis 15, pero es más como de trono, ¿no? O sea, como dos sillas así y una mesita en medio. Entonces, no sé por qué yo tenía, como que siempre me daba miedo bajar y un día, ya de grandes, le dije, a Miri, oye, Miri, no sé por qué yo tengo el recuerdo de haber bajado alguna vez esas escaleras y de haber visto un fauno. ¿Se acuerdan del laberinto del fauno? Claro. que tenía el fauno tiene estos como cuernos y estas pezuñas como de cabra. El problema es que yo pensaba que había sido un sueño, yo pensaba que había sido solo como un algo de que yo de chiquita lo vi y Miri me dijo yo tengo el mismo recuerdo. ¿Te acuerdas Miri? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, pero esa es, o sea, creo que la mejor manera que existe para explicarlo es precisamente la película, o sea, esa era como esta, como, ¿cómo decir? Pues como fauna, es que no sé, como un carnero, como un carnero, como un carnero parado, o sea, de pie. Sí, pero ese estaba sentado en una de esas dos sillas que daban justo, o sea, bajando los descansos dabas justo a estas dos sillas. O sea, el problema es que las dos tenemos el mismo recuerdo, o sea, nunca bajamos juntas, yo pensaba que era un sueño y ya de grande cuando yo le dije a Miri, Miri, yo recuerdo esta cosa de haber visto un ser como con unas patas me dice un fauno y yo, sí, ¿por qué tienes tú el mismo recuerdo? Me dice, no sé, ¿te acuerdas de Miri? Sí, sí, o sea, a mí me pasa específicamente con eso que me acuerdo así como, no me acuerdo de como de una circunstancia, me acuerdo como de la imagen de esta cosa sentada en las sillas estas, ¿sabes? O sea, ese es como el que me viene a la cabeza. Entre eso, y te acuerdas Marta también la muñeca esta china de Yadro que tenía mi abuelita en el barandal rumbo hacia la cantina y todo esto, ¿qué pasaba con esa imagen? Pues era una muñeca de Yadro, una china con su peinado chino y sus agujas y así, típica china, bueno, traje regional chino, ¿no? y estaba como en esta parte de, es que, ¿cómo decirlo? En este otro barandal, ¿ok? Que justamente uno usaba para bajar hacia la cantina y el cuarto, y el cuarto rojo, exactamente. Y a Paco, ¿te acuerdas Marta? Paco es nuestro primo, entonces Paco, Marta y yo éramos como la pandilla, éramos los tres de la misma edad, ¿no? Siempre nos daba como cosa la china esta. Y un día de absolutamente de la nada, porque ni siquiera, o sea, no pasó nada, la china se cayó, pero no se cayó, se cayó y apareció en la cantina rota, hecha pedazos. Todos escuchamos cómo cayó, ajá, no había manera de que llegara hasta allá porque se hubiera roto en el primer, en el primer guamazo contra la escalera, pero no, o sea, sobrevivió toda la escalera y apareció rota en la cantina. Todos escuchamos y fue como ¿de qué pasó? ¿Y solita en la china? Sí, nadie estaba limpiando ahí, nadie, nada. O sea, solita, la puerta como de porcelana, ajá, sí, no sé. ¿Y les daba miedo porque la cara era fea, porque no era agradable para la edad que tenían o por qué? Yo creo que nos daba miedo por cómo estaba peinada. Tenía dos como chongos, como parecían, eran unos chongos, pero parecían como cuernos, o sea, porque eran así como que estirados, pues así, una china, así como, me daba mucho miedo esa china. Estaba muy extremo, ¿sabes? Es que sí pasaban muchas cosas, realmente sí pasaban muchas cosas en esa casa y la verdad mis respetos para ustedes que aguantaron tanto porque pues sí les asustaba, no era como de no pasa nada, no me preocupa como su abuela, sino a ustedes sí les daba miedo, pero pues no tenían de otra. Sí, por supuesto, por supuesto. Y la peor que nos pasó, Miri, que es contarle a Jordi, esta nos pasó a toda la familia. Esta es la que me dijiste que nunca habías contado y que le ibas a contar solo cuando estuvieran juntas si Miri accedía. Sí. Changos. Bueno, ok, ok, la vamos a contar, está bien, solamente para los muchólogos. Bueno, resulta que en esta casa que ya hemos hablado mucho de ella, no siempre pasaban cosas, no era de que todos los días pasaban cosas, no, 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 o sea, daban como, se sentía, tú entrabas a la casa y se sentía como mucha, una vibra como muy extraña y ese día como que probablemente iban a pasar cosas, no es que uno estuviera esperando, pero se sentía, era lo que se sentía y nos pasó un día que íbamos regresando de una primada, ya no vivíamos en esa casa, pero nos íbamos a quedar a dormir ahí porque quedaba muy cerca donde había sido la primada, entonces. La primada, quiero aclarar, es una reunión de puros primos, ¿no? Por eso le decimos la primada. O sea, es como una, sí, una reunión. Una reunión familiar, ajá, exactamente. Entonces íbamos regresando de ahí y vamos entrando a la casa y ese día como que sí se sintió como fea la cosa, o sea, apenas íbamos entrando a la casa y como que fue rarísimo, entonces sin comunicarnos ni nada, todos los sentimos, pero era algo de lo que no se hablaba, ¿sabes? No decíamos, oh, la vibra de la casa está muy así, no, 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 o sea, era como que entrábamos a la casa y ese día en particular todos lo sentimos porque nos volteamos a ver y fue así de, eh, shot el cuarto de las flores, ¿no? para dormir porque el cuarto de las flores teóricamente era el cuarto donde menos sentía cosas, era el cuarto donde teóricamente pues menos cosas habían pasado, era un cuarto como, como zona segura, por así decirlo. Además que le daba más luz que a los otros cuartos, o sea, sí, era más calientito. Es una casa muy fría porque le daba poca luz a muchas partes de la casa durante el día, entonces por eso daba mucho frío. Este cuarto en específico era más calientito, entonces no, a mí tampoco me había pasado nunca nada más que fue el cuarto donde yo vi al niño dormido al lado de Miri, pero nada más, o sea, los demás partes de la casa pasaban más cosas que en ese cuarto. Sí, ese cuarto era buena onda. Entonces, pues Martita y yo y mi hermano José Luis fue así, shot el cuarto de las flores, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas Martita? Y ya entramos corriendo y esto y el otro y ya pues todo el mundo se fue preparando como para dormir y caque en su pijama y bla, 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 ¿no? Mis papás se quedaban en el cuarto del Tapanco, Martita, José Luis y yo nos quedamos en el cuarto de las flores, Martita y yo nos quedamos en una cama juntas. mi hermano, se quedó con mis papás. Con mis papás, Daniel se quedó con mis papás. Estábamos todos de visita a mis abuelitos, por eso todos nos quedamos con todos. Este, y el que empezó primero a mi papá, ¿verdad? ¿Le dieron ganas de ir al baño? No, sí, ocurrió que, ocurrió que estaba yo, estaba yo en el cuarto del Tapanco, el espejo ya no estaba donde estaba, se movió al lado, después de muchos años, se movió al lado del ventanal, ¿no? Entonces estaba yo ahí y de repente fue así de, mi papá quería ir al baño, ¿no? Entonces fue al baño que está abajo de la puerta esta, de las escaleras del Tapanco y quiso entrar y no pudo entrar porque mi hermano Daniel estaba adentro. Entonces Daniel le dijo, ¿está ocupado? Ah, ok. Entonces mi papá es cero miedo sobre estas cosas, supuestamente, supuestamente. Porque yo desde donde estaba alcancé a ver cuando el baño que le quedaba a mi papá era el baño de abajo, entonces por eso tenía que bajar las escaleras, obviamente, pero esas escaleras, sí o sí en esa casa en la noche daba como cosita. Mi papá seguramente, según él, nunca le daba miedo de nada, ¿no? Entonces yo alcancé a ver cómo mi papá se paró en las escaleras y dije, híjole, bueno, voy a tener que bajar, vio las escaleras, hizo así. O sea, como una pausa cuando se sacudió. Como que agarró valor. Sí, y como que agarró, como que agarró valor para, ok, venga, yo así, se me hizo rarísimo ver eso de mi papá, dije, ok. Terminó, yo lo que estaba haciendo, peinándome para dormirme, entonces camino y voy rumbo al cuarto de las flores y paso enfrente de la puerta donde estaba mi hermano Daniel adentro, me abre la puerta así y yo así, ¿qué te pasa Daniel? ¿querías entrar? Y yo, no, mi papá, no, no, sí, ya sé que mi papá, pero mi papá ya se bajó, ¿querías entrar? Y yo, no, no quería entrar, ¿por? Es que me hicieron así en la puerta. O sea, le movieron la perilla. Sí, me movieron la perilla. Pero ya no era mi papá, mi papá ya había bajado, mi hermano estaba dentro del baño y alguien le movió la perilla. Y luego dijo que lo querías abrir. Sí, 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 pero mi papá estaba abriendo todo. Yo estaba abriendo todo. Vio perfecto el movimiento de tiempo y espacio de cada cosa. Exactamente, exactamente, entonces cuando yo crucé fue que Daniel decide, me abrió así la puerta todo asustado, así, ¿querías entrar? Y yo, no, es que fue mi papá, no, no, eso ya lo sé, eso ya pasó. Ahorita, ¿querías tú entrar? Dije, no, no, ok, es que me hicieron así en la puerta y yo así, ok, bueno, pues venga, ¿no? Entonces ya, nos acomodamos para dormir. No, ¿no te metiste a lavar los dientes, Miri? Y viste a alguien. Ay, sí, es cierto, no manches, ay, yo no me acordaba de su portita, ay, no me hagas eso, ya. Tengo, ay, por más que quiero bloquear cosas de esa noche, no me dejas. Nada, me metí yo a lavarme los dientes, ajá, y Martita estaba así cepillándose, nos cambiamos a la hora y estamos en este baño y de repente, así, de reojo, este baño, ahí va, es que cómo explicarlo, este baño tiene un espejo, ok, de la derecha, es que hay dos puertas, en ese baño, ese baño tiene dos puertas, una puerta da hacia la recámara del tapanco y la otra puerta da hacia un hall, ok, esa puerta se refleja en el espejo, si tú abres esa puerta, está el hall y hay otra puerta, ok, que se refleja también en el espejo, esa puerta sube a la azotea, ok, entonces estaba yo ahí y de repente así, de reojo, literal, te estabas lavando los dientes, sí, me estabas lavando los dientes y como un, una figura de mediana estatura, tipo, como un, es que, niñito, como un niñito de, no, un metro y ca, una cosa máximo, un metro cinco, o sea, una cosa así, literal, vi cómo atravesó el hall corriendo, pero no, no era, no era de colores, era como medio grisácea la cosa, pero lo vi, así, y así de bueno, entonces, espérate, yo ya estaba, yo estaba cepillándome en el baño, junto con, Miri se estaba lavando los dientes, yo me estaba cepillando, pero yo no vi el espejo, yo no vi que se reflejó en el espejo, yo nomás, me estaba cepillando, todo esto era la misma noche, el mismo día, todo, todo es la misma noche, ay, carlón, pues qué estaba pasando ese día ahí, y entonces se voltea a Miri, con el cepillo de dientes todavía así, pero yo la vi con una cara, y le dije, ¿qué te pasó? ¿viste algo, verdad? y nada más me dijiste, sí, ¿te acuerdas de Miri? sí, sí, por supuesto, y entonces ya, se termina de lavar los dientes, y yo, ¿qué viste? nada más así, como que le hiciste así, como de, ¿no? yo así de, ok, ok, no me digas, no me digas, no me digas, ¿no? y luego, entonces nos fuimos al cuarto de las flores, entonces con mi hermano José Luis se durmió en una cama, y Marta y yo en otra, y literal, nos acostamos, así Marta y yo, así, y de repente, apagamos la luz y todo, ¿te acuerdas Martita? y de repente, no sé por qué, las dos, como al mismo tiempo, como que nos hicimos bolita, como que no queríamos, no queríamos como dejar los pies, uno cuando se duerme, pues se duerme con los pies extendidos, ¿no? o sea, porque nos hicimos así, como que la verdad sentimos, no es por nada, yo voy a decir lo que yo sentí, yo, me dio miedo que alguien me jalara los pies, sí, a mí también, a mí también, y que le tocaran, que hubiera un contacto, ajá, y entonces, por algún motivo, las dos que nos dormimos juntas, retraímos las piernas, ajá, y subimos así, como que las piernas, pero al mismo tiempo, fue muy chistoso, y muy extraño, porque, porque Martita y yo, o sea, digo, ya éramos adultas, ¿no? pero se sentía tan extraño todo, y eso que fue de, ok, ok, fue como muy raro, que nos dormimos con las manos agarradas, pero Miri, todavía falta la parte de gordo, de cuando él empezó a escuchar los ruidos, sí, claro, por supuesto, ay, sí es cierto, ay, es que nos quedamos platicando, todavía esa noche, no, Martita, ya déjame en paz, nos quedamos platicando, sí, nos quedamos platicando Miri, Miri, yo y José Luis, ¿no? Y de repente, platicando, 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 porque como que, como que nos daba miedito, y entonces como que te tratas de distraer con otra cosa, claro, no estamos platicando cosas de miedo, estamos platicando tontería y media, normal, o sea, así tal cual, y de repente empezamos a escuchar un ruido, ¿te acuerdas? Primero era un ruido así de, una cosa así, ¿no? Era como, empezó a ser como una especie como de secuencia, ¿ok? Se escuchó como un, tuc, tuc, y luego como, tuc, ajá, tuc, y luego como un, así, ajá, y luego como, sí, y luego se escuchaba, yo no lo escuché, este siguiente sonido, yo no lo escuchaba, nada lo escuchaban Martita y José Luis, y era así como, ajá, como, como un aliento, así como lo está haciendo Miri, pero yo no lo escuchaba, ¿ok? y Martita y José Luis así de, ¿ya escucharon? y yo así, ¿qué? Cuando José Luis me dijo, pongan atención, ahí fue cuando yo empecé a escuchar como este patrón, de tac, tac, eran tres, eran tres, así, haz de cuenta como si, como si algo le diera a la puerta, tac, 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 y José Luis y yo escuchábamos, así, ¿no? y el silbido, y el silbido, ajá, y luego, entonces fue como, era tan, tan obvio la situación, yo no escuchaba, yo escuchaba los primeros dos, ¿ok? y era tan obvio la situación que Martita, no, viene de fuera, viene de fuera, y nos asomamos a la calle, sí, viene de fuera, y te acuerdas que yo también decía, bueno, a lo mejor hay que ver qué hay en el pasillo, y voy así a abrir el pasillo, no, 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 no hay que abrir el pasillo, sí, 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 por supuesto, por supuesto, porque empezó a ser como demasiado, demasiado intensa la cosa, y no venía de afuera, o sea, no venía de afuera, y les pongan atención, es una secuencia, decía, es una secuencia, tac, 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 luego nos sentamos en la cama de José Luis, ustedes dos y su hermano, ¿verdad? Y nuestro hermano, en dos camas, Miri y yo en una, y José Luis en la otra, entonces Miri y yo, nos pasamos a la cama de mi hermano José Luis, a escuchar, porque además era, porque al principio Miri no lo escuchaba todo, y yo y mi hermano sí, entonces nos pasamos ahí, y mira Miri, pon atención, pon atención, y entonces yo a Miri empiezo a escuchar, la secuencia. Pero empecé a escuchar, y lo único que nomás no escuchaba, era el, se escuchaba el tac, 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 y el cibido, ok, y ya, total que seguimos platicando, José Luis puede, bueno, ok, esto está siendo muy extraño, ya vamos a dormir mejor, ¿no? Y entonces nos dijo, ok, está bien, entonces nos fuimos a la cama, y ahí Martita y yo así, hacemos así, nos hicimos bolita, nos hicimos bolita juntas, y decidimos, y dormimos una frente a la otra, y fue así de, no, o sea, fue así de, ok, nos agarramos las manos, y nos agarramos las manos, o sea, Martita y yo nos agarramos las manos, cosa rarísima para adultas, y etcétera, etcétera, ¿no? No rarísima para la casa de mi abuelita. Sí, exacto, entonces las dos estábamos, imagínense, de todos, muchos de los que están viendo este episodio, y escuchando, estábamos las dos en la cama, una frente a la otra, o sea, los ojos viéndonos, Martita hacia el lado de la pared, y yo hacia el lado de la cama de José Luis, hacia el lado de la cama de la otra cama, y entonces, y teníamos las manos, las cuatro horas, así que nuestras cuatro manos, entrelazadas, así tal cual, y la mano de Miri quedaba hasta arriba, de las cuatro manos, ¿no? Y entonces, y entonces, pues ya, teóricamente, nos dormimos, pero no nos dormimos, ¿ok? O sea, ahí viene lo que pasó, o sea, ahí viene lo que pasó, de repente, ay Dios mío, todo se sintió como que pasó, para empezar, yo, yo sentí que como si hubiera ocurrido, que yo cerré los ojos, o sea, fue muy rápido, que esto es lo que es impresionante después, ahorita que lo vamos a entender, y de repente, yo lo que voy a contar mi parte, Miri, que es lo que yo recuerdo, yo escuché del pasillo, este pasillo que contamos, donde están las escaleras, y el árbol disecado, las secuencias, o sea, literal dijimos, vamos a dormir, porque esta secuencia, es que onda con estas secuencias, y vamos a dormir, y de repente, de ese pasillo, se escucha, como una, como un sonido gutural, así pero horrendísimo, ni siquiera, no sé ni siquiera como, si lo puedo hacer, es como, o sea, una cosa así, horrible, que se siente, que cruza la pared, y a Miri y a mí nos cae encima, un peso, como de una cosa, ocurre, ocurre, ocurre esto, yo no escuché ese ruido, yo lo que sentí, porque eso, yo lo que sentí, sentí literal, es que como, que un algo, ok, atravesaba la pared, ok, entonces, sentí como ese algo estaba fuera de la pared, sentí como ese algo se quedó como atrapado en la pared, y sentí como ese algo salió de la pared hacia la habitación, ok, cuando esto pasa, yo abrí los ojos, y Martita me dice, Miri, me dijo así, y yo le dije, ya sé, ya sé, ya sé, y cerré los ojos, me agafa, o sea, yo abrí los ojos, vi la cara de Martita, y fue de, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, y me agarré más a su mano, y esa agarró más a la mía, ok, y esta cosa, y esta cosa, brinca encima de nosotras, sobre las piernas, que era, no tengo la mano remota, brinca encima de nosotras, y entonces, cuando brinca, si se acuerdan de la posición esa gargolesca, que les estoy diciendo, o sea, así, así, cae encima de nosotras, y como en cunclilla sobre ustedes dos, como en cunclilla sobre nosotros, y lo que yo, el ruido que Miri no escuché, pero que yo lo escuché, y que a mí me dio la misma impresión que Miri, que era, que venía del pasillo, que se quedó atorado en la pared, y que salió de la pared, o sea, entonces era un sonido como, lo que les dije, o sea, una cosa como, y caía encima de nosotras, no, 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 entonces ahí fue donde yo abrí los ojos, o sea, fue así inmediato, ajá, y entonces ocurre, que la cosa está encima de nosotras, ay no, o sea, estábamos martellos agarradas de la mano, ok, o sea, seguro que estaba temblando, y la cosa está encima de nosotras, literal, de repente empecé yo a sentir, como me hacía así, con la mano, ¿cómo? con la mano, con la mano, así como piejo, sobre mi mano, sobre la mano de Miri, sobre mi mano, ajá, o sea, tres veces me empezó a hacer así, le acarició la mano a Miri, o sea, con las uñas abiertas, con los dedos abiertos, con las uñas abiertas, los dedos abiertos, mi mano no la tocó, porque estaba cubierta con la mano de Miri, se acuerdan que estábamos agarrados así, entonces la cosa esa, con unas uñas de así, le hizo así a Miri, y le acarició tres veces, tres veces me hizo así, tres veces me hizo así, entonces, a mí me dio tanto pánico, o sea, que literal, traté de gritar, y no pude gritar, en lo mismo, el sonido que me salió fue, no podía, hasta yo como atrapada, de miedo Jordi, ves que te ponen las películas de miedo, que la gente grita, no sé qué, no, cuando tú estás aterrado, no te sale la voz, claro, 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 no te sale la voz, yo sentía el peso de la cosa esa, yo veía la cara de Miri, no quería yo voltear a ver, qué era lo que estaba ahí, porque la verdad, tenía muchísimo miedo, y, y, y Miri empezó a hacer perdido, yo tenía mis ojos cerrados, y empecé, porque literal, esta cosa estaba haciéndome así, en la mano, o sea, tres veces me hizo así, y yo así, horrible, el ruido que empezaste a hacer Miri, era así, era así, o sea, como, no podía, Miri no podía gritar, no podía gritar, hasta que lo máximo que me salió, que, o sea, yo juré que era, fue un, o sea, un grito gigantesco, ¿sabes? o sea, porque lo estaba haciendo con todas mis fuerzas, ¿sabes? y fue como, una cosa horrible, entonces, ese, ese ruido, despierta a mi hermano José Luis, que me agafa, prende la luz, y dijo, bueno, ¿qué pasa? ¿te acuerdas Martita? Sí. Y Martita y yo, transparentes, o sea, temblando. Y dice mi hermano, mi hermano es, estudió medicina, dice mi hermano, yo nunca había visto caras de terror reales, o sea, ves en las películas, dice, pero yo nunca había visto, pasa algo con la cara de las personas, con los músculos de la cara, cuando queda pánico, porque no es terror, es pánico, que se desencaja la cara, yo, hemos escuchado esa frase, dice mi hermano, las caras de tú, de Miri y tú, o sea, mías, y la mía y la de Miri, eran irreconocibles, porque estaba, teníamos las caras, las caras desencajadas. Y Martita y yo estábamos, o sea, temblando así, así, y no nos soltábamos las manos, temblando y no nos soltábamos las manos, así. Y entonces prende la luz. Y entonces, prende la luz, nos ve transparentes, temblando así, y José Luis así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Martita y yo, o sea, ni siquiera como que podíamos hablar, o sea, horrible, pero horrible. Y ya cuando empezamos a hablar, yo le dije, Martita, es que me tocó, me tocó, o sea, me tocó, o sea, horrible, horrible. Muy mal. Y la coincidencia, es que las dos sentíamos que acabábamos de tener una conversación con nuestro hermano, cerramos los ojos para dormirnos, pero oh sorpresa, cuando volteamos a ver el reloj, eran las 3.20 y algo, ¿no? De la mañana. Algo así, sí, 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 3.20. ¿3.23? 3. Sí. Más o menos, sí. Cuando volteamos a ver el reloj, dijimos, ¿qué? ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuánto tiempo pasó? O sea, ¿qué? Como que no comprendíamos, ¿por qué había pasado tanto tiempo? Si se había sentido así. Pero aparte, o sea, cuando ocurrió que esta cosa pasó y entró a la habitación, esa energía, esos golpes, fue lo que a mí me despertó, por así decirlo. Si me explico, cuando habían sido 3 segundos, eso fue lo que me hizo como, y fue de, ya sé, ya sé, ya sé, ¿sabes? Mira, ya sé, ya sé, ya sé. El caso es que ocurre, empezamos a platicar con José Luis, cuando por fin podemos platicar, y fue de, es que, es que, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó, no? Y yo le dije, es que lo que pasó, yo ni siquiera podía hablar bien, ok, estaba yo muy, muy mal, muy, muy mal. Y, mira, te voy a decir lo que yo sentí, dijo Martita. Y entonces empezó a decir, yo lo que sentí, y lo que escuché, y empezó tú, 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 y me dijo, es como si hubiera sido afuera, adentro, adentro, ¿no? O sea, eso era como, y yo así de, no manches, o sea, eso fue lo que yo sentí, y luego sentí que esto, esto, cosa, lo que sea que haya sido, o sea, me brincó encima Martita, y luego, y entonces, ok, yo pude hablar, y me hizo así, o sea, estaba yo muy mal, o sea, tan mal que literal, no fui a terapia después de esto, pero debí de haber ido, lo conté muchas veces, y todas las veces que pude, lloré todas las veces que pude, porque sí, sí es algo que, que me afectó bastante, o sea, de hecho, estaba haciendo Malaventura en aquella época, y se lo conté a todos mis compañeros de Malaventura, y lloré, así, lloraba, con Chucho Zabala, oye, y te acuerdas que la cosa es que cuando le terminamos de contar a Gordo la historia, Gordo le decimos así a nuestro hermano José Luis, ¿no? Ajá, le terminamos de contar a José Luis la historia, y de repente José Luis dice, ya escucharon, y se empieza otra vez a escuchar la maldita secuencia, ay no, pero horrible, y entonces, y entonces, yo ya logré escuchar el, ese, yo no lo escuchaba, la primera vez que ellos lo habían escuchado, yo no lo he escuchado, entonces yo ya la segunda, ya que me había pasado esto, ocurrió que escuchaba el, toc, 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 y entonces yo escuché el, y Martín, ahí está yo, ¿era eso lo que escuchaban? ¿era eso? Y me dijeron, sí, era eso, le dije, no, o sea, pero hasta ese momento es que yo podía escuchar esto, o sea, horrible, horrible, pero espantoso, 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 y ya, nos pusimos a rezar, Martita y yo no dormimos ya en toda la noche, rezamos, y nos pusimos a platicar, José Luis dice que si se volvió a dormir, Martita y yo platicando, platicamos de otras 20 mil millones de cosas, obviamente ya no, oye, ¿no le hablaron a su abuela, a los papás estaban ahí, a alguien? Yo juraba que con mi gran, con mi gran grito que había dado, según yo, que todo mundo iba a ir a la habitación, pero pues nadie fue, o sea, el único que lo escuchó fue José Luis, porque realmente no pudo ser tan fuerte, porque lo tuve atorado, o sea, se me atoró, literalmente. Oye, ¿y pudieron dormir ya después bien? O sea, ¿dejó de, paró el ruido, paró la secuencia, y se pudieron dormir? Nos pusimos a rezar, y después de un rato paró. Paró la secuencia, y después, y después nos pusimos a platicar de otras 20 mil cosas, y después ya no quisimos poner atención en eso, y como que nos distragimos con cualquier tontería, así, y ya, hasta la mañana siguiente. A la mañana siguiente, Martita ya se despertó, se salió, salió corriendo a platicar a todo mundo lo que había pasado, yo me quedé en el cuarto con José Luis, mis papás habían salido por tamales, o no sé qué cosa, iban regresando, ¿me acuerdas tú, Martita, de esto? iban regresando, y Martita bajó a contarles lo que había pasado, entonces estoy yo en el cuarto con José Luis, y vamos a salir del cuarto, y de repente abre la puerta José Luis, y se escucha como una voz de un niño, o mis papás, y nosotros tenemos un primo que se llama David, entonces José Luis lo escuchó, yo también lo escuché, fue como de, ¿cuál? Y José Luis les preguntó, oigan, mamá, papá, así, ¿vinieron con David? Y mi mamá, no, y José Luis, ¿cómo que no? No, y José Luis, ¿quién está ahí abajo? Pues tu papá y yo fuimos por tamales, José Luis se volteó conmigo, y dijo, esto ya es demasiado, esto ya es, es demasiado, es demasiado, porque él también escuchó a este niño hablando, o sea, claro, y yo también lo escuché, fue como, y José Luis decía, esto ya es, es tu mucho, es tu mucho, ¿no? Y ya, esa fue la última noche que yo dormí en esa casa, yo no, yo también, tú no volviste a dormir jamás, eso es lo que les iba a preguntar, si habían regresado, porque si, si ya esto ya es algo súper denso, o sea, ya es un, poltergeist fuertísimo, no, horrible, 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 o sea, yo en la vida, en la vida vuelvo, o sea, vuelvo a dormirme ahí, literal, no, no, o sea. Oiga, yo te quiero verdaderamente, en serio a las dos, Martita, pero, bueno, a las dos, a las dos, pero especialmente a Miri, agradecer, Miri, en serio, muchas, muchas gracias, porque ahorita que dices que tomaste terapia, los sustos, ojalá que puedan ver, la gente que está escuchando solamente este podcast, ojalá que puedan ver en YouTube las reacciones de la cara de cada una de ellas, porque sí es regresar a algo que las asustó mucho, que tú lo puedes ver, o sea, esto es imposible hablarlo o inventarlo, me explicó, gracias, muchas gracias, en serio, Miri, porque, pues porque se ve que es algo que te pesa mucho, y, y yo sé, y estoy seguro que esto no es abrir, ni seguir, ni continuar con esta situación, sino, creo que cuando uno habla y saca las cosas, pues las cosas se van aligerando, no, no sé si así lo sientes, Miri. Sí, sí, o sea, sí, sí, de hecho, sí, te digo, después de eso, traté de contarlo la mayor cantidad de veces que, que pude, cada vez me afecta menos, pero ahorita que hace mucho tiempo que no lo contaba, la verdad, ahorita me doy cuenta que me sigue afectando, o sea, es que fue demasiado fuerte, y la cosa es que, yo había visto cosas, había visto alguna vez, a una chica que subió unas escaleras, cosas así, y pues las ves, pero pues nada más como que te saca de onda, ¿no? Esto, lo que sea que haya sido, no era algo bueno, era algo malo, era algo, se sentía malo, o sea, se sentía malo, o sea, no fue, no creo, o sea, no era alguien o alguna ánima pidiendo que le rezaras, no, 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 era algo malo, no sé que haya sido, pero era algo malo, y el hecho de saber que esa cosa mala me tocó, es como, o sea, Dios mío, cuídame, o sea, no, 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 no me encanta hablar de eso, la verdad. Oye, después de esto, ¿alguna de las dos volvió a vivir una experiencia paranormal o no? O sea, tú, Miri, ya después de eso se cerró el capítulo sensorial de tu vida. No creo que, no creo que se haya cerrado, más bien como que trato de evitarlo, no la parte, no la parte que tiene que ver con presentimientos y todo eso, creo que eso se me abrió más, o sea, literalmente me siento como más, más perceptiva a presentimientos, momentos y cosas así, pero la parte que tiene que ver como con el tema de cosas de miedo y eso, no creo yo que se haya cerrado, sin embargo, es como algo que he tratado como de evitar, ¿cómo? Pues ya no voy casi a esa casa, la vez que voy entro y salgo corriendo, también es cierto que mi abuelita falleció y ahora la casa tiene una vibra muy diferente, ya no se siente como esta energía, como que esta energía que le hablaba invitaba a otra dimensión, o sea, que vinieran a nos visitar en esa casa, ya no se siente así, bueno, las últimas veces que he ido de pisa y corre no he sentido yo ya eso, pero también no quiero sentirlo mucho, o sea, no, no, la verdad es que a mí sí me dio, me dio demasiada cosa. ¿Y en tu caso, Marta? En mi caso, este, no, pues me pasó el otro día, ¿no te acuerdas? En un episodio. Ah, claro, sí. Entró humo y así. Y tú sí has seguido todo eso. A mí, sí. No, Miri, ya se vendió esta casa, ¿no? Sí, creo que sí. Y ya se vendió. Ya se vendió la casa a mi abuelita. A mí, a mí me había dicho tu familia que ya se había vendido desde hace algo de tiempo. Este, no, yo no creo que ya que se haya vendido sigan pasando cosas, la verdad no sé, ya que mi abuelita falleció, tú sabes que hay, que hayan seguido pasando cosas en esa casa ya que ella falleció, Miri. No, no sé, pero no, no, no creo, o sea, te digo, pero a mí el tema era ella. Yo también creo que sí. Qué fuerte, caray, la verdad es que, qué miedo, qué cañón, porque yo que he tenido oportunidad de platicar con tanta gente que han vivido cosas paranormales, así como ustedes, en este caso las dos, este, me he dado cuenta que sí, que sí, o sea, a mí me queda clarísimo, que por supuesto que hay entes, por supuesto que hay fantasmas, este, como cada quien le quiera llamar, pero sí creo que la mayoría son almas perdidas, pero lo que me están relatando ahorita en este momento las dos, esto es algo negativo, o sea, esto no es algo, la gente te dice, vi a alguien viéndome, abrí los ojos en la cama y vi a alguien en el pie de la cama viéndome, vi a alguien que pasó, vi a una persona que ya había fallecido en la casa, cuando todo el mundo dijo, ya falleció, como lo reconociste, o sea, las cosas que hemos visto que pasan, pero nadie de esto atraviesa una pared, se siente eso, se te acerca y te hace un ruido así, o sea, esto era algo negativo, como bien dice Miri, como bien dices Marta, o sea, gracias a Dios que están bien, yo sí he escuchado porque alguna vez pregunté esto que si había entes malos o que te podían hacer daño, y me dijeron que se llamaban, ahorita me acuerdo, o sea, que si hay un nombre para estos, incubus, exactamente, incubus, donde la energía ya no es solamente mover algo para llamarte la atención, sino la energía es de ver si te puede lastimar, o de alguna manera, claro que siempre te asustan, pero no es lo mismo algo bueno que algo malo, así es que gracias a las dos por habilitar este nivel, ¿me explicó? Sí, 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 y iba a contarte algo Jordi, que a mí me pasó el otro día, o sea, como preguntaste que si han pasado más cosas después de eso, a mí me pasó una cosa en Nueva York, que después la puedo contar en otro episodio, que me pasó con Luis, a mí sí me han seguido pasando cosas, a Miri le pasó, ¿viste a alguien viendo su propia tumba? ¿una cosa sí te pasó en un cementerio? Sí, es cierto, sí, es cierto, ya no me acordaba de eso Martita, ay Dios mío, no, es que, es que te digo, o sea, yo en verdad después de eso, o sea, como que he tratado como de bloquear toda esa parte de, de mi vida, porque sí fue demasiado fuerte, o sea, fue horrible, 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 lo que me pasó, estaba yo grabando una novela, y fuimos a una locación, y en la locación, has de cuenta que, que ocurrió que vi un señor, se pasé yo, y vi un señor que estaba viendo su propia cruz, o sea, literalmente, no había nada, era un barrio, pero de repente vi un señor, seguí caminando, y luego me regresé, y fue así que de, wow, y cuando me regreso, no estaba el señor, y en el espacio donde yo había visto al señor, estaba una cruz, de, de tumba, tirada, así, la cruz, yo así como, what, entonces me acerqué para ver qué decía, decía José Ramón, no sé qué, no, o sea, entonces mi conclusión es que, este señor que vi, estaba viendo su propia cruz, ¿sabes? o sea, o sea, sí, no, pero, pero, pero bueno, realmente al contrario, lloré, yo quiero, quiero darle las gracias a ti, a Martita, a todos los muchólogos y todo, porque como bien dices, hablar de eso, al final de cuentas, pues sí, sana, ¿no? y cura, y pues hablarlo una vez más, pues creo que, pues sí, me aligera un poco más, de esta característica. Estaría interesante, sabes que Jordi, preguntar, también si los muchólogos saben, porque yo he escuchado que, cuando hay cosas que ocurren por ahí, de las tres de la mañana, significan cosas, cuando te tocan tres veces, significan cosas, o sea, eso, estaría interesante saber qué comentan, o cuando tengamos algún experto, Jordi, preguntar también, sí, de esas cosas. Comenten, por favor, si les está gustando el episodio, compártanlo, si lo quieren volver a escuchar, vuélvanlo a escuchar, este, comenten, nos encanta que comenten en YouTube, tanto Marta como yo, y seguramente aquí Miri, también va a estar leyendo los comentarios, de este episodio en específico, que nos tardamos literal dos años, acaban, ya pasaron los dos años, de la, de que arrancamos este programa, y en el primer episodio, de Paranormal, se habló de esta, de estas situaciones, que les habían pasado a Miri, y a Marta, y hoy afortunadamente está Miri, platicándolo, y yo les deseo, a todos los muchólogos que, pues bueno, que agradecerles por siempre estar tan pendientes, este, espero que estén bien, que estén tranquilos, y agradecerles especialmente a Miri, a Marta, por abrir así, pues cosas tan, tan, tan personales, y tan privadas, y bueno, pues gracias a Dios, están en otra etapa de su vida, Miri, Marta, la sensibilidad, creo que es difícil perderla, porque esto no solamente es su sensibilidad, sino que es algo que tienen, que tienen en la sangre de su abuela, pero bueno, no es lo mismo, ustedes no son su abuela, ustedes, tienen una sensibilidad, especial, y bueno, pues ahora están en otros lugares, en otras situaciones, en otros momentos, y todo va a estar bien, Miri, y todo va a estar bien, Marta. Gracias, Jordi. Sí, yo supongo. Gracias. Oigan, nos despedimos. qué episodio tan fuerte. No manches, sí, está muy caro. No manches, qué miedo, qué miedo. Sí, está fuertísimo este, este está, ay Dios mío. Saludos a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos, a toda, toda, que son muchísimos, cada vez más, la comunidad está creciendo mucho, Miri, ojalá que podamos platicar más de cualquier otro tema que quieras, de lo que tú quieras, para que no sea esto el único, y este, y pues bueno, gracias, muchas gracias, Miri. Redes sociales, tienes algo público, bueno, muchas cosas públicas, ¿no? ¿O no? Sí, sí, sí. No, te quedaste pensando si las quieres dar, si no las quieres dar, mejor no las des. No, no, no te preocupes. Sí, las quiero dar, claro que sí las quiero dar. No, me quedé pensando, ¿sabes qué me quedé pensando? Que dentro de toda esa historia hubo una parte que fue muy chistosa. Ya sé, pero ya no supe si contarlo, no, Miri. La voy a contar, ¿será que la contamos? Sí. No, es que después de todo eso, obviamente, quiero decir, yo me puse tan mal también, así como Miri dice que ella no podía hablar, yo no podía tampoco nada, y cuando le contamos a José Luis y empezó la secuencia otra vez y así, a mí me empezó a entrar un dolor de estómago espantoso. No, de hecho, o sea, de hecho se puso mal, o sea, mal, y después quisiste ir al baño y me dijo, me acompaño, ¿te acuerdas Martita? Y ya, o sea, fue todo un tema. ¿Qué? Que se empezó a sentir muy mal del estómago. Y de repente, es que Martín está, ya le hemos contado a José Luis, cómo había sido esta sensación de, de que esta cosa había pasado afuera, luego afuera, y luego adentro, ¿no? Entonces estaba Martín está platicando y eso y en eso, y de repente estaba tan metida en eso, que por qué no, pues se le salió un pun, ¿no? A Martín está así. Entonces, José Luis se rió tanto y se dieron cuenta, dijo José Luis, fue como adentro, adentro, afuera. Sí, porque me voy a hacer ya, ¡prrra! Es que yo estaba aterrada, perdón, pero es que también eso pasa cuando uno le da miedo, oye. No, es que aquí sí, literalmente, esta situación le sacó un pedo. Te acuerdo que... Literal, literal. ¡Qué increíble! Gracias, Miri, muchas, muchas gracias. Gracias por todo. Tus redes, por favor, Miri. Ay, sí, Miri Gareda en Twitter e Instagram, Miri Gareda oficial. Padrísimo, y mi querida Martita, pues gracias a todos los muchólogos, gracias, escriban, escriban todo lo que puedan, gracias, Jair Lucio Sánchez, Luis Adrián, Olivo Bernal, Josefina Pérez, Erika Alvarado, siempre nos gusta agradecerles a la gente que más nos textea o más comenta. Muchas gracias, muchas gracias también a Paulina Medina Flores, Isaac Guerrero Jaimes, gracias por estar al pendiente, Paloma Ortiz, Isaac, Josafat Lara, muchas gracias, y cualquier cosa que nos quieran escribir, contar su historia paranormal, nos pueden escribir a contactodetodomucho.com y síganos en nuestras redes sociales, arroba de todo, de un bajo, un mucho. Escríbanos mucho, suscríbanse, por favor, entre más, si quieren más episodios, si quieren más cosas, nos ayuda mucho que se suscriban en nuestro canal de YouTube, y escúchenlo en cualquier plataforma, ya como lo dijo Martita, en Spotify, en Deezer, en Himalaya, en Amazon Music, en todos, en todos lados estamos, y compártanlo, si creen que hay alguien que le pueda gustar, compártanlo, y así hacemos más grande la comunidad. Gracias, Miri, gracias, gracias Marta, gracias Armando por la producción, gracias Miri, gracias Armando, gracias Marita, gracias Jordi, bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!